Me acabo, te me has caído ¿Cómo ha sido tan bajo eso? Oye, ¿qué? Más respeto Me acabo, ¿se ya imaginas de repente ir por los suelos? ¡Uy! Madre, papas, qué pedo ¿Qué tienes? ¡Sedme a respetar! ¡Qué falta! Ay, esperte, mirá ¿Cuánto está en la habitación, ah? 200 solcitos 200 solcitos Me acabo, apúrate porque esta germita La acabo de conocer en una fiesta infantil, mi hermano ¡Qué gracioso! Para el normal, mi matador, mira Con lo que tú conozco, tengo tu ofertita ¿Oferta? Lo justo, ¿qué causa? Lo justo, mira Viene con su vinito Ya Y por verano Hay con sabor a mango y a fresa Dame un con sabor a papilla para la germita Ya, por favor, papilla